Creo que ha sido toda una experiencia. ...y personalistas y unirnos en las que muchos consideran las elecciones generales más importantes de la democracia. Club Agencias organiza su primer desayuno en Barcelona. Fíjole, despegó. ¿Suseres en tu país? 100 personas viajando... Impresionante. Nosotros somos buena gente. Somos buena gente y además nos hacemos reír. Está como vértigo, ¿no? No, en serio. Llamativa. Estoy muy contenta. Fue... imagínate. No en serio. Haberismo de la próxima. Gracias.